¿Cuál es la respuesta que tiene la gente y qué se busca? ¿Por qué Pinamar y no otra ciudad? Mirá, el Norte Grande hace muy poco unió sus fuerzas, antes estaban como el NOA y el NEA y ahora decidieron juntos apostar fuerte a lo que es el turismo en todo el país. Y bueno, nuestra ciudad tiene ese atractivo que viene gente de todo el país y mucha gente de Buenos Aires. Así que el Norte Grande acá decidió hacer esta apuesta, traer su show de cada provincia y traer toda la oferta turística que ellos tienen, directamente desde la provincia. O sea, están los secretarios de turismo, los secretarios de cultura, han visitado los ministros. Así que, no, yo creo que eligieron nuestra ciudad porque tiene este encanto, ¿no? Se pueden vivenciar un montón de experiencias, digamos. No solamente es informarse, sino también es vivir el momento. Es que para nosotros a la hora de crearlo fue eso, ¿no? ¿Qué podemos brindarle a las personas, a los visitantes y a los residentes también? ¿Qué podemos brindarles? Y es esto, disfrutar de alguna degustación típica, de llevarse esta energía norteña con la música norteña. Se han armado unas ruedas, unos bailes. No, no, de verdad que es emocionante. Y como vos decís, es publicidad, pero a través de la experiencia. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora tenemos... Tuvimos la visita de ocho provincias, se dividieron en dos días. Hoy estamos viviendo la noche de Jujuy. Salta la Linda va a mostrar acá en el escenario de Argentina 10. Va a traer a sus artistas, van a hacer juegos, van a hacer degustación también. Son dos días de Salta y después Santiago del Estero, que ya hace muchos años hace apuesta en Pinamar. Fue la primera provincia del norte que vino y apostó a nuestra ciudad. Se viene con un despliegue total, porque viste que en el centro ellos también están. Así que van a hacer una movida muy linda Santiago del Estero. Y cerramos con Chaco. Todos los están, siempre se están regalando. Trajeron muchos regalitos lindos. Todas las noches se hacen muchos sorteos y tienen el show en vivo. Esto va a ser hasta el 8 de febrero y estamos de 19 horas a 0 horas.